Alguien me dijo de donde es usted que toca tan bonita esa parranda Si es tan amable cántela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra Dame compa usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida Y yo le dije si a usted le inspira saber la tierra de donde es ahí Con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira Nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron Allá en Barranca me bautizaron, en toda la Guajira me hice libre Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el hombre A Lole Brito el señor Luis Pitre, los acordeones de más renombre Soy una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Chemagón Viví en un pueblo chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra El que conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas Allí toqué con Julio Francisco, con Monche Brito y con Chicheguerra Y conocí bien a bienvenido, el que compuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huertas, doy mi apellido y nombre de Pila Yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy nativo de la Guajira Yo soy aquel cantor de Fonseca, y soy nativo de Fonseca, y soy nativo de Fonseca Y yo soy nativo de Fonseca